Ahora los procesos aduanales son súper rápidos, también los procesos de certificación, todo eso beneficia porque antes, como te repito, eran procesos de meses y de años incluso. Hoy esos procesos son súper rápidos y eso quiere decir que como empresarios nosotros tenemos la certeza de que si invertimos más y si nos esforzamos por ampliar nuestra gama de producción ese producto inmediatamente va a tener las puertas abiertas al mercado salvadoreño.